...de hacer cosas, de que las manos no se vuelvan. Bien, y en la misma línea... ...en la misma línea de... ...superponer sobre la jerarquía un esquema no jerárquico... ...y demás, está el asunto... ...de romper la tendencia a la hipergestión. Tenemos seguramente sistemas demasiado regulados... ...en donde se nos dice todo lo que tenemos que hacer... ...y cuando no es porque hay una ley... ...es porque hay una ISO 9001... ...que te obliga a hacer no sé qué va bien, ¿no? Entonces, y esto podría ser el último mensaje... ...que debería venir a Javi diciendo que sí pasaste. Y con eso lo quiero decir... ...que los centros de la derecha no tengan valor, ¿eh? Pero, un poco de la manera del beneficio ágil... ...creo que debemos preferir la acción... ...frente a la planificación... ...la libertad frente a la organización... ...la confianza frente al control... ...y la red frente a la jerarquía. Esa es la manera de abrir nuestro centro... ...y de poder movilizar todas las energías que tenemos en nuestra organización... ...para producir valor público... ...y la directora de Saramari... ...y, pues, es una productora de ideas centrada en la sostenibilidad... ...en el entorno urbano. Les voy a dejar que les van a poder preguntar directamente... ...en la dirección de la ciudad de Urbana... ...y participación de la ciudad. Bueno, un honor a todos... ...no sé si se me oye bien... ...yo voy a preferir estar sentada... ...porque... ...yo creo que los arquitectos llevamos mucho tiempo sentados... ...y deberíamos de levantarnos a medida de estos, ¿no? ...pero bueno, hay un momento... ...no voy a quedar sentada. Saramari somos una pequeña productora de ideas... ...que lo que hacemos es generar pequeños proyectos culturales... ...que tienen un componente de acción... ...unas pequeñas microfilmas... ...que de alguna forma pretenden conectar a la ciudadanía... ...con la arquitectura y la gestión urbana. ¿Por qué? Porque, bueno, yo de profesión soy arquitecto... ...y creo que es muy importante... ...que los arquitectos nos acerquemos en la ciudadanía... ...y que la ciudadanía entienda también... ...cuál es nuestro papel... ...o cuál ha sido nuestro papel... ...dentro de los procesos urbanos, ¿no? Quiero empezar este... ...esta pequeña charla... ...con mi tío Materialgero... ...no sé si vosotros... ...alguno de vosotros lo conoce... ¿Se me oye o no? Espera, pues voy a... ¿Se me oye o no mejor? ¿Conocéis? ¿Hay alguno de vosotros que no conozca a mi tío Materialgero? ¿No, no? Pues mi tío Materialgero es un frarol rock... ...es un personaje del mundo de los frarol rock... ...y es el que hace un poco de nexo de unión... ...entre los frarol... ...entre los personajes que viven en las cuevas... ...la buena forma en sus mundos... ...podemos hacer una analogía entre nosotros y nuestros espacios domésticos... ...y es un poco el que... ...el que retrata... ...cómo es la vida en la ciudad... ...sobre todo desde su absoluto desconocimiento... ...y desde una actitud muy exploratoria... ...que nos... ...que nos... ...motiva, ¿no? ...no a nosotros... ...si me permitís voy a poner un pequeño vídeo... ...exacto... ...sale el tío mal del día cero... ...que vi un sobrino, ¿no? ...no sabe lo solo que se quiere... ...de lo que va a ver la cadena, ¿no? ...de lo que va encontrándose en la ciudad... ...y el que lo sé... ...he intentado hacer mi amigo... ...de algunas de las criaturas que viven aquí... ...pero creerme... ...algunas son la más destacas... ...ahora estoy explorando una gran ciudad... ...por la que debo pasar divertido... ...he descubierto un pequeño extraño triste animal... ...es la criatura de las ateras... ...las criaturas de las ateras... ...tienen la cabeza muy grande... ...el cuerpo, la humildad... ...y parecen tener raíces en el suelo... ...como no puede moverse para buscar comida... ...cuando tienen agua... ...dejan dar su reto a la hoja... ...y curiosamente parece que a los extraños... ...en este mundo les gustan las criaturas de las ateras... ...siempre llevan en sus bolsillos... ...y abrigan para la apres... ...pero lo triste es que a veces... ...estos extraños y capuchosos seres... ...se olvidan de las pobres pequeñas criaturas... ...de las ateras... ...y en ellas dejan muertas de hambre horas y horas... ...una vez que encontré en el suelo... ...un poco de comida para criaturas de las ateras... ...así que me di de comer a una... ...me dio las gracias con un respaldo... ...ah... ...creo que ya tengo una, niño... ...así lo espero porque me siento mucho... ...he hecho de menos a la escuela de Braque y Roque... ...que quiere ir a una... ...bueno, es un ejemplo un poco naif... ...pero yo creo que representan muy bien... ...tres conceptos que a nosotros nos interesan mucho... ...de mi tío Bata y Roque, ¿no?... ...que uno es el desconocimiento con el que se acerca al mundo... ...al mundo de los humanos... ...que nosotros habíamos un poco esa analogía con la ciudad... ...y con los entornos construidos que compartimos... ...nos interesa y creemos que muchas veces... ...nosotros los ciudadanos... ...nos acercamos a las ciudades de esa forma... ...como absolutos desconocidos... ...gayamos...